¿Qué tal, qué tal amigos de Fútbol MX Femenil? Les saluda Diego Ivey hoy para comentarles e informarles sobre lo que acontece en el equipo de Pumas Femenil. En este caso, pues en este día aprovecharon para presentar a su nueva jugadora universitaria, Citlaly Hernández, además de que habló el entrenador Jonathan Lascano respecto al encuentro en el que le debutarán ante nada más y nada menos que ante Chivas Rayadas del Guadalajara. Vamos a escuchar al entrenador Jonathan. El plantel está cerrado, hemos cerrado el plantel, somos los que vamos a ir juntos, los que queremos trascender, entonces el plantel está cerrado y muy contento con cada una de las chicas que lo conforman. Pues primero, creo que jugar contra el campeón y contra uno de los mejores es un reto. Si me preguntas como parámetro, pues creo que vamos empezando, ¿sabes? O sea, creo que habrá que ir cautos en ese tema. No es lo mismo jornada uno que jornada quince, habrá que ir viendo cómo va, pero por supuesto que es un reto y que nos va a probar y que nos va a exigir de una manera importante. Lo tomamos así. Y ahí están las palabras del técnico Aero Azul. Ahora toca escuchar a la nueva jugadora de Pumas, proveniente del Atlético de San Luis, que también tuvo paso con las Águilas de la América y que tiene una edad de 27 años. Se trata de Citrali Hernández, que muestra y habla cómo le cayó llegar a los Pumas de la UNAM. Es real, el fútbol es un deporte bastante impredecible y creo que la fortaleza de nosotras en este momento va a ser el equipo, el estar juntas, el unir fuerzas y el unir capacidades. Creo que es la clave de lo que nos puede llevar a conseguir todo lo que buscamos. Y como te comento, yo quiero aportar desde donde me toque, si me toca jugar, si me toca apoyar desde afuera, si me toca, como decía el profe, aportar en esa competencia interna. Estoy en toda la disposición de dar lo mejor de mi persona, de mí como futbolista para apoyar a mi equipo. Y ahí están las palabras de la nueva jugadora de los Pumas de la UNAM, Citrali Hernández. ¿Qué piensan de la mediocampista? Ya lista, lista, así como las demás integrantes del conjunto universitario, que ya estarán a nada de debutar en la Liga MX Femenil enfrentando al rebaño. Las y los vemos.